El sábado viento me acarriciará El mismo viento que tú pensar De tan lejos vienen que aún tú y yo Sentimos ese calor Tú fuiste mía una vez, mi amor Ya sé que nunca va a ser mejor Tú siempre has de volar hacia mí A nuestro gran querer Vida que pasa, triste o no En todas partes está el amor Algo me falta, no sé qué decir Sin ti a mi lado no puedo vivir El sábado viento me acarriciará El mismo viento que en tu pensar De tan lejos vienen que aún tú y yo Sentimos ese calor Vida que pasa, triste o no En todas partes está el amor Algo me falta, no sé qué decir Sin ti a mi lado no puedo vivir El sábado viento me acarriciará El mismo viento que en tu pensar De tan lejos vienen que aún tú y yo Sentimos ese calor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor!